En modo cortina de humo, el actual mandatario es un mago para diluir lo fundamental. Columna de Jorge Echeverry. El término cortina de humo de origen militar se presenta cuando la tropa provoca una ahumarada para evitar que el enemigo los vea, y se extiende a contextos políticos como cuando un personaje maquina toda una serie de subterfugios para que el pueblo se concentre en otros temas, viruta y no mire el panorama de lo importante. El presidente Samper se pasó su cuatrino diseñando cómo real el curso de un proceso, primero en la famosa comisión de absoluciones y luego en la plenaria de la Cámara, para lograr hacer precluir una investigación por los estragos que dejó el paso de un elefante por la casa de Nariño, con la pesada carga a cuestas del 8.000, y sobrevivió a esos relámpagos dialécticos de Álvaro Gómez, que aún le producen pesadillas. Samper no se cae, pero no se puede quedar. El actual mandatario es un mago para diluir lo fundamental, como las acusaciones contra la licitud de su campaña, de su elección y los elefantes de bolsas negras que pasaron por allí correteando en manada, como lo denunciaron los propios Nicolás, su hijo a quien no crió, y armando su hijo político putativo con quien anda más encartado que una gallina criando patos. Cuando las noticias del gobierno son malas en temas de corrupción, por ejemplo, suele echar mano del espejo retrovisor, que mueve a su manera y enfoca preferentemente a Uribe y a Duque, y así lo replican sus áuricos de bodegas y amigos de redes mamertas para distraer la atención. Pero también hace maromas jurídicas, como cuando deroga para confundir un decreto de Duque que facultaba a la policía para combatir el microtráfico en espacios públicos, y multaba por poseer y distribuir sustancias prohibidas y ahora la ley, como llaman los campesinos a la autoridad, pasa a ser un invitado de hierba. En los parques donde campean los jíbaros y el ministro de justicia llega al colmo de recomendar a los padres de familia, como él no lo es, a enseñar a los hijos a consumir drogas en la casa. Y adelanta maniobras diplomáticas, como cuando se hacen locos con la masacre de judíos por los terroristas de Hamas, y las emprende fieramente contra el gobierno de Israel, y lleva las cosas a los grandes escenarios internacionales para intentar convencer al mundo de que estamos a puertas del renacimiento de Adolf Hitler. Pero va más allá, cuando son bigote, bigotón, Stalin maduro intenta tragarse Guyana, se limita a decir que, hay que bajar el toro al conflicto, y cuando Maduro declare la guerra, que lo va a hacer contra cualquiera, porque también necesita una urgente corina de humo interno, nada raro que hallará en Colombia, prima facie, una potencia de vida que lo respaldará, y de inmediato llamarán a coadyuvar en sus justas acciones a Rusia y a China, seguramente para salvar las democracias americanas que están en ese riesgo por cuenta de su enemigo favorito, Donald Trump.